Bueno, con lo que ha dicho Meri, yo creo que ya me ha quedado claro todo este tema de que la velocidad es una cuestión bastante difícil y aunque a muchas personas les molesta, pero es la verdadera realidad que el que vale para correr 100 no corre 200 y mucho menos maratón, se quedan 100. Es una prueba dificilísima porque todo el mundo puede correr, no necesita nada, un terreno pequeñito y ya ahí puede correr y el niño que corre muy deprisa ya se queda ahí para siempre, mientras vaya ganando. Se pasa de prueba cuando ya no ha ganado. Entonces, si vamos a un campeonato del mundo o cualquier gran competición nos encontramos con que en 100 hay 80, 90, 80 y tanto y todo es muy bueno porque han pasado unas mínimas bastante difíciles. Entonces, la velocidad es muy difícil. En mi opinión, como ha dicho Meri, correr muy deprisa es dificilísimo y fundamentalmente hay que conseguir unas coordinaciones y unas sincronizaciones de movimientos que en cuanto uno se les manda al máximo de velocidad pues ya se ha estropeado la carrera. Entonces, o nos obliga a estar muy atentos a estar muchas horas y es mucho más fácil entrenar a cualquier otra carrera que entrenar a un velocista. Porque hay que estar pendiente de él y corregiéndole. Si no le corregimos lo que hace es automatizar un defecto. Con lo cual no estamos haciendo nada. Todo el mundo sabe cómo hay que correr. Es decir, una de las cosas que ha dicho Meri es que tiene que empezar haciendo los gestos pero despacito. Luego que tiene que hacer así y tal. Bueno, todo eso está francamente bien. Pero lo difícil es hacer todo eso bien aunque sea lento. Pero a medida que aumenta la velocidad necesita mucha más fuerza. Y entonces cosas que parecían sencillas y que las hacía bien, que podíamos tomar películas y lo hace bien, al máximo de velocidad ya hace otra cosa completamente diferente. Es decir, continuamente no solamente tenemos que estar enseñando a correr. Tenemos que estar enseñando a correr a la máxima velocidad. Y pasa pues como cualquier cosa que queremos hacer la máxima velocidad escribimos a máquina muy bien despacito. Pero si vamos a un concurso de escribir a máquina probablemente nos rompamos los dedos. No sepamos escribir a máquina, ¿no? Y esto es que hay que hacerlo al máximo. Entonces exige un cuidado técnico exquisito por parte del entrenador y necesita una dedicación de la atleta a corregir cosas que parecen mínimas y que en otra carrera pues tienen mucha menor importancia. Pero además es que podemos saber hacer el gesto, como digo, pero no tenemos la fuerza necesaria. Porque claro, todo el mundo se habrá fijado en un ovicuero que sale mal y dirá, pues hombre, ustedes que hablan tanto y que salen tanto, pues no le enseñan a salir. Hombre, que salga más veces. No, es que ese no es el problema. Es que no tiene fuerza para impulsar. El problema de este chico es, primero, que no tiene fuerza suficiente. Que tiene unas palancas enormes porque tiene un metro cero tres de pierna. Mover esa palanca necesita mucha fuerza y además ha tenido una operación. Cuando, por ejemplo, está en la salida de tacos y José Luis le hizo con los tacos especiales que tiene, con una cámara, un estudio de la salida y bueno, pues nos confirmó lo que ya más o menos sabíamos. Que con la pierna de atrás, que está muy descargada porque todo el peso lo tiene en la de adelante y en los brazos, impulsa fuertísimo. Casi lo contrario que la mayoría de la gente. Con la pierna de atrás, impulsa con muchísima más fuerza que con la pierna de adelante. En cambio, con la pierna de adelante, que es donde también tiene fuerza insuficiente, tiene mucho tiempo de apoyo. Mucho tiempo de apoyo. Es decir, no tiene la suficiente fuerza explosiva. No tiene la suficiente fuerza explosiva, a pesar de que es lo que más se le trabaja en las sesiones de musculación. Y por eso tiene que estar aplicando la fuerza mucho tiempo. Y por eso sale más atrás. Cuando bicuelo ya se ha lanzado, que entran en juego otras fuerzas, que no es la fuerza explosiva, que es la fuerza reactiva y elástica, ahí ya le sobra. Una vez lanzado, no tiene más que bajar la pierna muy rápido y dar esas zancadas. Si se molestan en contarle las zancadas, él da 42 zancadas. Ha dado, en la final, 42 zancadas en el 100 metros. Los primeros alrededor han dado 47. Y 47 y media. Entonces, lo único que quería decirles con esto, estamos ante una prueba muy, muy difícil. Que no solamente necesita una genética específica para hacer velocidad, pero también la necesita el de maratón. El maratoniano no es un velocista, ha ido a menos. No, es un señor que ha nacido ya con una genética de maratoniano, igual que la de 1500. O sea, un corador de 1500 es un señor que tiene aproximadamente el 50% de fibras rápidas y de fibras lentas. Mientras que un velocista tiene el 85 y el 90% de fibras rápidas y un 10% de fibras lentas. Entonces, todo es genética. Pero en la velocidad no solo tenemos genética. Se necesita la genética, pero luego al lado, un entrenador con ganas de perder el tiempo y dedicarle del orden de tres o cuatro horas diarias al trabajo técnico, que es muy importante, y por supuesto al trabajo físico. ¿Por qué no ha hecho 200? Pues porque no tenía la preparación física necesaria. Es decir, ha corrido 200 en 20 y pico, pero un señor como el que ha hecho 9,85 debería hacer correr en 1960, no en 20,01. O sea, ¿cuándo podrá correr en 1960? Pues cuando verdaderamente tenga la fuerza que tiene que tener y entonces además bajará de 9,85 si efectivamente tiene fuerza. Su problema ya no es técnico, su problema como fue cuando llegó, su problema es de fuerza. Nosotros insistimos que ya a través de la charla de Mery yo creo que se ha visto en que hay que buscar la zancada óptima. Francis corría con casi 46, 45 zancadas cuando vemos que puede correr en 42. ¿Por qué tiene que correr en 46? Un señor que tiene un metro y pico de pierna. O sea, corre como una chica, unas chicas han corrido en 46 zancadas. Y luego ritmo y deputación técnica para saber dónde tiene que ejercer sus fuerzas. Nosotros, por tanto, iremos cambiando a medida que pase el tiempo, pero de momento, sobre todo trabajamos mucho la fuerza y dentro de las fuerzas, la fuerza elástica es lo que veis que tiene extraordinariamente bien. Y sobre todo también el trabajo de potencia elástica y de resistencia a la velocidad. Y muy poca capacidad elástica porque no puede. Es decir, si el ubicuelo hace una serie de 300, pues necesita 20 minutos para recuperar los 30 minutos. No puede hacer antes. O sea, entonces, hasta que no se consiga todo eso, no podrá correr 200. Pues aquí lo ha corrido demasiado bien. Era la octava carrera en cuatro días, alto nivel, con mucho desgaste físico y psicológico. Y bueno, pues hizo 20. Pero no nos engañemos. ¿Por qué ha ganado? Pues porque estamos en Europa. Si estamos en el mundo no gana. Con 20-01 no se gana. Claro. Porque Europa ha perdido el nivel mundial. Si Europa hace 20 años será el 80 o 90% del atletismo mundial. Ahora es el 20 o el 25. Entonces, claro, para este atleta ir al campeonato de Europa, pues ir a pasear. Ahora ya veremos este año el campeonato del mundo. A ver qué medalla saca. O sea, para sacar medalla tiene que estar en 90-80, no en 9-99 y en 1960 o 70. Porque vendrán, pues eso. Aquí tienen el modelo que hacía en París. En el año 2004, él corrió en 43,5 zancadas, como se ve ahí. Mientras que Morris Green, que fue segundo, corrió en 47,5. Zakari, que fue tercero en 46,5. Y Brian Lewis en 48,5. Este cuadro que nos indica, pues que el modelo de Morris Green y de Brian Lewis, por ejemplo, está prácticamente agotado. Porque si corren con esas zancadas, tienen, para llegar ahí, ha tenido que correr a una frecuencia máxima de casi 5 pasos por segundo. Eso es imposible. Es decir, las mejores frecuencias las tienen las mujeres. Ha habido mujeres que el corrido es más de 5. Pero cuanto más alto, imposible correr con esa frecuencia. Es decir, ¿qué tendrá que hacer Morris Green o qué ha hecho? Pues lo que todos sabemos. Tener más fuerza, que aquí ya parece ser que no la tenía, porque ya por la frecuencia está perdido. Donde tiene las ventajas es en correr con zancadas. En cambio, a Francis tiene un porcentaje altísimo todavía de mejora, porque corre con una frecuencia más sigma de 4,5, 4 zancadas y media por segundo. Mientras que sus compañeros están en 4,9. El estudio del modelo de carrera es importante para saber por dónde tenemos que ir con el atlet. Entonces, los problemas de Francis se podrán arreglar a medida que aumente la frecuencia y a medida que consiga aumentar la fuerza. ¿Qué ha pasado en la final de 100 ahora del campeonato de Europa? Pues él ha hecho 9,99. El ruso ha hecho 10,10. Y Luis, 10,15. 42 zancadas, 4,45. Y todavía con menos frecuencia de la que ha ocurrido otras veces. El ruso, 47, 4,9. Está en el límite. O aumenta la zancada o no tiene nada que hacer. Ausonica, 4,9. O aumenta la zancada o no tiene nada que hacer. Y ahora podemos decir, pero bueno, es que son más bajos. Sí, evidentemente, pero hay un montón de chicas. Vamos, ahí corre con ellos esta Marion John y hace las mismas zancadas que ellos. Tienen menos fuerza. Entonces, así como estos tienen todas las ventajas en bajar el número de zancadas. O bicuelo tiene todas las ventajas aumentando la frecuencia. Y claro, manteniendo la zancada o aumentándola muy poco. Pero es que con un metro y tres centímetros de pierna es que tiene que correr con esas zancadas. No puede correr con menos. Bueno, si corre con menos hace peor marca, claro. ¿Cómo planificamos el trabajo de este atleta? Pues prácticamente hasta marzo haga o no haga pista cubierta. Nosotros pretendemos que siga haciendo pista cubierta aunque no le gusta porque la pista cubierta es un desastre para él porque necesita muchos metros para parar y entonces enseguida se encuentra con la valla y luego se encuentra con una subida que le molesta en su pierna lesionada. Y luego él sabe que sale mal. Y entonces, claro, se va a enfrentar con gente especialista sin solo empeñada ni correr, y frecuencias, pero son 60 metros, que es donde él empieza a correr. Pero, ¿qué es lo que le va a obligar a estar en la salida? Pues obligar a que corra 60 metros en pista cubierta, aunque no le gusta. Bueno, esto hay que añadir que además suele pagar muy poco en pista cubierta. Entonces, este es un profesional que dice que si no hay sardina foca no trabaja y ya está. Entonces, hasta marzo, prácticamente solo hacemos fuerza y velocidad y un poco de potencia aeróbica. Pero la potencia aeróbica de este chico, como no es capaz de dar dos vueltas a la pista en potencia aeróbica, o sea, puede ir andando, un poquito más de aquí andando. Pues entonces lo que hacemos siempre es, por ejemplo, rectas rápidas, curvas lentas, rectas rápidas, o luego curvas rápidas, rectas lentas, etc. Hasta que por ese medio vaya cogiendo un poco de... Pero ahora, hasta marzo, no hacemos absolutamente nada de trabajo lácteo. Cero. O sea, insistimos absolutamente en la velocidad. O sea, no hace, digamos, series de 300. Él podría correr 300 en 32, poco, pero no sé, en 35, 36, 37, nada, cero. No hace una carrera de esas. Es decir, este año estamos intentando que empiece a hacer series un poco más largas, de 200, 300, lentas, y para que nos hagamos una idea, pues es, por ejemplo, hay que retenerle, pero puede hacer los 200 en 30 segundos, pero recuperando cuatro minutos, y no puede hacer más de cinco, porque acaba roto. A partir de marzo es cuando nosotros ya mantenemos la fuerza y la velocidad. Y además, siempre un trabajo de fuerza, de potencia. Es decir, del máximo de velocidad en los ejercicios. Salvo, o sea, hasta este mes, el próximo plan ya empieza a trabajar otra vez en potencia, ¿no? Y se mantiene la fuerza y la velocidad siempre, porque es un velocista, no puede dejar de hacer velocidad. O sea, la hace en octubre, la hace en julio y la hace siempre. Y ahí empieza un poco lo que llamamos potencia láctica en capacidad, pero sobre todo la potencia láctica la hacemos a base de velocidad repetida, con poca recuperación. Él ahora ya es capaz de hacer, por ejemplo, cinco cincuentas, pero no... Cuando vino, hacía cuarentas, con dos minutos de recuperación. Y si, por ejemplo, pues otros atletas que entrenan con él son capaces de hacer tres veces, cinco sesenta, recuperando dos minutos, él hace dos minutos, pues el tercero ya no puede perder. O sea, no se recupera, a no ser que le tiramos una hora en medio, ¿no?, para volver a empezar otra vez. Y luego, en la otra parte muy importante, es el trabajo de tipo de fisioterapeuta desadustivo. Es decir, él no se da menos de dos o tres estomasajes semanales, nunca. Otro punto es que para recuperar esa rodilla, si ustedes le miran la rodilla recuperada, viene, es incapaz, si le tumbáramos aquí en esta mesa, las dos pies estarían, y estaré aquí, tocando el estoma, parando más que el pie, las presiones. Quiero decir que si le tumbamos boca abajo, una pierna a la que no estira se quedaría, pues, como unos diez centímetros más alto, y la otra es bajando. Y es porque esa angulación le ha quedado, pues, con la operación le quedó mal, y no estira. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues se le dedica aproximadamente una hora diaria, es algo más por lo que voy a decir, a base de presiones encima de la rodilla, de unos dos minutos, estirando y soltando, complementado con este reforzamiento manual de cuádrices, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando se pone a ver la televisión, tiene una goma, pone un pie en una silla, la goma por encima de la rodilla, y sujeta debajo de la silla para que la goma le mantenga en tensión la rodilla. Solamente, desde un poco antes del campeonato de Europa, que ya, entre otras competiciones, viajes, etc., esto no se pudo hacer, cuando le han hecho el reconocimiento médico este año, la antropóloga, nada más ver, le ha dicho, uy, pero ¿qué ha pasado? Pues, no ha pasado. Y ya le ha empezado a doler la rodilla. O sea, en este momento se está sujetando, empujando, tal, dentro de 15 o 20 días, ya tendrá esa pierna un poco mejor y ya empezará a correr bastante mejor. La planificación, entonces, para este año. Hasta el 22 de octubre, prácticamente hemos hecho fuerza, hasta cuatro sesiones. Técnica, eso lo hace todos los días, todos los días hace ejercicios de tipo auxiliar, es decir, trabajo con vallas, arrastres, hace muchos arrastres con 30 kilos, 35, y un poco de potencia aróbica de ese estilo, de cien de espacio, cien de prisa y algo así. Si, a partir del 23 de octubre y hasta el 14 de enero, hacemos tres días de fuerza, seis días de técnica, dos días de capacidad láctica, dos días de potencia láctica y seis días todos los días de ejercicios auxiliares. Y ahí intentamos aumentar un poquito la potencia láctica, digo aeróbico-láctica. Pongo aeróbico-láctica porque es que es tan lector que es aeróbico, o debería ser aeróbico. Del 15 de enero al 4 de febrero, hacemos un ciclo ya más especial, se mantienen los tres días de fuerza, los tres días de técnica, y aquí entran ya actividades, por ejemplo, pues supervelocidad con poleas, etc. Y luego del 5 de febrero al 4 de marzo, que será la época de competición, pues fuerza se hace en función de las competiciones, técnica no es que la bajemos voluntariamente, es que descansa, pues se va del viaje. Si se puede seis días, si no, pues tres o cuatro días. Los ejercicios auxiliares lo mismo, etc. La planificación al aire libre. Es decir, que si se fijan, hasta marzo no ha hecho absolutamente nada por encima de, vamos, 350 ni lo ha tocado, no ha hecho 150. Y entonces va la pista cubierta a correr 60 metros. Para correr 60 metros no necesitan nada láctico. Lo que necesitan es estar muy rápido, muy técnico, muy ágil, muy fuerte. Eso es lo que necesitan. Por eso no hacemos nada del otro. Entonces, al venir de la pista cubierta, del 5 al 18 de marzo, ya vuelve a recuperar tres días de fuerza, cuatro de técnica, y viene verdad que es un poco volver a empezar en cuanto a los contenidos. Porque ahora simplemente estoy relatando las cosas que hace, ¿no? Bueno, del 19 de marzo hasta el 20 de mayo, es lo que consideramos zona fundamental. Es decir, mantiene mucho la fuerza, aumentando mucho, volvemos otra vez a la técnica, sigue con la potencia láctica, con los ejercicios auxiliares, y empieza, no la potencia láctica, sino la capacidad láctica uno o dos días por semana, que todavía esa es muy lenta, y empieza a entrar al final del ciclo la potencia láctica, en forma de series de 150, pero siempre con la curva. Es decir, no del 150 a la meta, sino de la salida de 200 al 50, para que haga toda la curva y la salida de la curva, que es una parte muy importante de no desequilibrarse. Él va a hacer una primera fase de competición aproximadamente a mediados de mayo, normalmente él va a acatar a hacer un 100, y ahí ya tiene que estar bien. Es decir, lo lógico es que ahí corra alrededor del 10, 05, 10, menos de 10, 10. Y digamos que ahí hace alguna prueba, pero de poca importancia, por ejemplo, pues si ya corra con el club, tendrá a lo mejor un campeonato de alguna prueba en Portugal, no sé, cosas esas. Entonces, entramos ya en la fase crítica que va del 2 de julio al 12 de agosto. Esa fase crítica es porque ahí tiene unas pruebas muy importantes de la Conde Liga, o sea, donde se van a enfrentar a los americanos, y donde hay que tener cuidado de que, no sé, no haga contramarcas, no se lesione, y esas pruebas hay que prepararlas bien. Entonces, ahí ya no pueden entrenar tanto como entrenaba antes, porque tiene que descansar, en ese momento ya es casi fundamental, no podemos machacar una semana y decir, y venga a correr a París el viernes, o sea, si va a correr a París el viernes, ha tenido que entrenar la semana anterior, pero esa no puede machacarse totalmente. Entonces, a la vista de las competiciones, y restringiéndole alguna, pues hace, pero claro, también tiene que vivir, porque es profesional. Y luego del 13 al 30 de agosto, que es el Campeonato del Mundo, es lo que más nos interesa, y ahí, pues, digamos, un entrenamiento muy específico. Y ahora voy a hablar un poco de los contenidos, de lo que usted quiera preguntar, claro. Las características de la musculación de este chico, pues, fundamentalmente, el trabajo a máxima velocidad, con pocas repeticiones, y tiene él, especialmente él, una característica importante, que como ha tenido muchos problemas de espalda, no hace medio squat con dos piernas. Siempre lo hace con una sola pierna y con guías, porque es la única forma de cargarle con kilos suficientes para que mejore, ¿no? Y en las guías, además, como se ve exactamente, la subida-bajada se puede controlar con un cromómetro la velocidad que realizan los ejercicios. No ha hecho ni una sola vez con toda la carga. Entonces habría que cargarle con los 150 kilos y nos cargaremos su espalda. Entonces trabaja siempre con una sola pierna. Ahora, por ejemplo, cuando empieza, la otra la apoya. Entonces baja con una y la otra apoyada. Y cuando ya está mejor, para que caiga más, el cuerpo es el mismo siempre, con dos piernas o con una. Pero si cargamos 100 kilos en una pierna es mucho más que 200, porque aquí tiene el cuerpo más de 100 kilos. Si ponemos las dos y pongamos 200 kilos, esto permite hacer mucho más específico el trabajo con una pierna y con otra. Yo entiendo qué es. La otra cosa importante, a mi modo de ver, es que el sitio donde apoye el pie no sea un sitio muy estable, sino... sino un sitio inestable para que trabajen todos los músculos de la pierna, ¿no? Para que trabajen todos los músculos de la pierna. Empezamos, o sea, sobre todo en esta época, hasta dentro de 15 o 20 días, con el trabajo clásico, concéntrico, ¿no? Pero luego ya trabajamos también mucho en isométrico, por ejemplo, con las, no sé si lo llaman las cinchas, en lo que hace mucho es trabajo de media sentadilla, pero 20 kilos, 20 o 30 kilos durante un minuto. Y más adelante, cuando ya las piernas empiezan a responder, pues empieza a hacer el trabajo de tipo criométrico, ¿no? Bueno, ahora, cuando llegó a España, me parece que saltaba como 2,70 pies juntos en ranas, y ahora ya este año ya ha saltado 3,20. O sea, empieza a... Pero ahora, por ejemplo, no hace ni un solo multisalto de triples o quintuples, porque entonces tiene que intervenir una pierna. O sea, eso lo meto cuando ya... Entonces, lo que hacemos es que las ranas, en vez de hacer la rana hasta la arena, hace, por ejemplo, dobles o triples de ranas, es decir, salta del borde a la arena y vuelve a saltar, y vuelve a saltar, porque ahí pierde estabilidad. Es lo que les digo, que es muy importante encontrar lo que parece que no tenga estabilidad, y sobre todo que cuando haga fuerza no lo haga apoyando el talón, sino que lo haga en la parte anterior del pie, apoyar solo en la parte anterior del pie. Ahora estamos en la fase esta de ejercicios muy generales, pasando, y con los ejercicios auxiliares, que ahora ya hace arrastre, ya hace cuestas cortas potentes del INEF, hace mucho trabajo con las vallas, él hace también un ejercicio que para mí es muy importante, que es con un podio de unos 30-40 centímetros a hora, saltos al podio ni abajo, pero saltos reactivos, no saltos, sino saltos, salta arriba, abajo, arriba, abajo, entonces vamos subiendo el podio a medida que va mejor, y vamos poniéndole un cinturón de 5 kilos sucesivamente, ¿no? Entonces suele hacer, pues por ejemplo, 4 o 5 series de 25 saltos, o sea unos 100 o 125 contactos de pie en el suelo. Yo entiendo que es muy importante para ese trabajo en fuerza elástica, que es la segunda parte de la carrera, que es lo que él realiza mejor. Los ejercicios al principio son de todo, el del rod, por este problema de espalda, trabaja abdominales incluso en casa un par de veces al día, por la noche o por la mañana, y el trabajo de abdominales es muy importante ahora, pero bueno, lo específico de él es el trabajo de piernas, ¿no? Ahora, como digo, estamos en los ejercicios generales y luego ya vamos a pasar a ejercicios muy específicos de la cadera, de la rodilla, etcétera, ¿no? En cada sesión ahora veremos una, por ejemplo, de las de ahora, que son de tipo más general, como 8 o 10 ejercicios por sesión, siempre insistimos en la velocidad y ahora todavía no, pero más adelante siempre con parada, es decir, que cuando hace la media sentadilla, siempre con parada, lo que lo obliga a reclutar fibras muy rápido para, y al máximo de velocidad, ¿no? Y predomina la velocidad sobre la carga, quiero decir que si va lento, le bajo la carga, para que todo lo que haga, lo haga a la máxima velocidad, y lo que sí hacemos es una progresión de ir aumentando la carga mientras no disminuya la velocidad. A lo largo de una semana suele no hacer el mismo sistema todos los días que hace, sino que tiene tres planes, el A, el B y el C, y entonces el lunes hace el A, el miércoles hace el B y el viernes hace el C. Realiza muchas salidas, ya está haciendo salidas, él no tiene problema de reacción al disparo, él sale siempre mal, o sea, a veces tiene reacciones extraordinarias, 120, 100 milisegundos, los mejores, pero en cuanto abandona él, hasta cuando quiere abandonar el taco, los otros ya están ahí, él incluso en el primer apoyo, que cae con la pierna mala, muchas veces ves a todos apoyar el pie, pues él no va muy retrasado, no parece muy retrasado, pero los otros, como han salido más fuerza, el cuerpo ahí lleva más inercia, y cuando él quiere apoyar en ese, y salir de ese apoyo, los otros ya están en ese metro delante. Los ejercicios auxiliares de musculación, pues hacen multisaltos horizontales, ranas típer, quíntuples y decuplo, esperada rana. Luego, mucho más adelante, sobre todo al aire libre, medio abril o mayo, ya lo que hacen más son las carreras a salto, sobre 60, 50, 100 metros. Los multisaltos verticales, esos ya los hacen también siempre, o sea, con el pódium, como os he dicho, que va subiendo de altura, y con vallas. La carrera a salto, esa que la hacemos con crono, es al máximo de, con el mínimo número de zancadas, y al máximo de velocidad, es decir, que se le dice en tiempo, que hace cada vez. Entonces, él, por ejemplo, pues, puede hacer en un 100 y tantas zancadas, 32 a salto. Hace un trabajo de tobilleras, ahora, sobre todo, un trabajo con las tobilleras, los cinturones, es mucho más adelante. Trabajo con tobilleras, pues, de hasta 4 kilos, de elevaciones de rodillas, y de talones, y de trabajo por detrás, talones al glúteo. Y los arrastres, los hace de, siempre de distancia muy corta, ¿no? 30 metros, por ejemplo, 6 series de 30 metros, con 4 minutos de recuperación, y más adelante, ya quitamos el carro de arrastres normal, que conocemos todos, y tenemos una polea, con una cuerda de estas de, de 50 metros, de escalada, que no se la rompe, y para que haga lo mismo desde el taco. Entonces, le podemos poner muchísima resistencia, para que desde el taco, y solamente 10 metros, hacer 10 metros, con el máximo de fuerza ahí, ¿no? Porque, eso sí, con un carro sería imposible, y chocarían con los tacos, ¿no? al pasar por ahí. Perdona, Manolo, nos quedarían 10 minutos, digo, para que organices, a ver, que elijas tema de lo que nos queda. otro trabajo, es que creo que esto es interesante, que es lo que hace, ¿no? Otro trabajo que hacemos, muy importante, es el de la supervelocidad, que le empezamos a hacer en enero, y que consiste en una polea, que un chico tira, le arrastra, y la polea lo que hace es multiplicar por dos la velocidad, ¿no? Entonces, el chico solamente le arrastra unos 10 o 15 metros, desde que tira, y él luego corre, lanzado hasta 50 metros. Bueno, hace puntas de velocidad de 13, de 12 y pico, de 13 metros por segundo, por el lanzamiento de la polea. Bueno, yo creo que, eso, todo el mundo, vallas, bueno, ya le habéis visto hacer ahí ejercicios de vallas, y luego hacen los clásicos de los vallistas. Yo empiezo con vallas muy chiquititas, vallas de, ni siquiera la de las chicas de 400, más bajas, durante este mes, y luego cada mes, cada 40 días, voy subiendo la altura de las vallas, porque al principio, lo que me interesa, es que lo hagan bien, que se esfuerce muchísimo, ¿no? Que lo hagan bien, y que a medida, bueno, además eso, hace que cada vez lo vayan, van subiendo las vallas, y no se enteran, siempre que están haciendo lo mismo siempre, ¿no? Eh, cuestas, también las considero muy importantes para, sobre todo estas cuestas de, finalísimas, ¿no? Y cuestas lácticas, pues ha intentado un par de veces, porque no, solo al final de, de mayo, cuando ya, este año, yo espero, que sea capaz de hacer 5 o 6, y este ejercicio de frecuencia, que se hace mucho, con dos vallas, se ponen dos vallas, a la altura de su rodilla, elevada, y una goma, unida a las vallas, para que, puesto aquí, delante de la, de la goma, corra el máximo de tiempo, durante 50 veces, con Crohn, pero, tanto con la rodilla, pues claro, si no, si baja un poco, ya, puede dar muchas más, ¿no? Entonces, cada vez, tiene que dar en la goma, y con Crohn, entonces, cuando empieza a estar bien en frecuencia, en, hace los 50 movimientos, en menos de 10 segundos, lo que quiere decir, que va a más de 5 pasos por segundo, de 5 contactos, es más fácil que corriendo, naturalmente, pero él es capaz, de hacer eso, en 9 POU, ese movimiento. Eh, la organización, de esos ejercicios auxiliares, pues, eh, como ven, ahora, al principio, solo se hacían ranas, o triples, que este año, todavía no los hemos hecho, porque ha venido con esa pierna, y, y, luego, en la parte fundamental, o sea, esta frase, es cuando ya empezamos, vallas, podrios, todo está, en el ciclo inicial, en el mes de octubre, no se hace, prácticamente, más que fuerza, en trabajo concéntrico, y renas triples. Y, bueno, pues, como lo tienen ahí, no, y bueno, es que como está ahí, tú me avisas cuando acabe, y cortamos. Bueno, la capacidad alántica, eh, lo que hacemos es, treinta, sesenta, con recuperación reducida, es decir, de dos minutos, o en cambio, y, y con estos ejemplos que ven, de cinco treinta, cuatro cuarenta, tres cincuenta, etc., ¿no? Por ejemplo, el dos, tres, seis por cuarenta, pues, él hace dos. Eh, este año, otro chico que entrena, de muchísimo menos nivel, pero, de cuatrocientos con él, pues, ese siempre acaba, todos los grupos, pero, no puede acabar los grupos. La potencia alántica, pues, lo hacemos con series de cincuenta, sesenta, eso al cien por cien, y con mucha recuperación, eh, y con tacos, como una prueba. Eso, como una prueba. Eh, la supervelocidad, con polea, tal, la serie de cincuenta, cien, que las hacemos, o bien en frecuencia, o bien en zancada. Una en frecuencia, una en zancada. Él hace más de frecuencia, que de zancada. Porque la zancada, es que la hace, yo ya no, que no creo que se le puede enseñar nada. Las cuestas cortas, pues, al cien por cien, con crono. La carrera salto, con crono. Por eso, todo esto es potencia. Eh, pues, como se le pone el máximo, y además, con cinturón alguno, pues, ya, también lo está haciendo. Y los multisaltos horizontales, es decir, si son triples o ranas, siempre midiendo. O sea, la cinta está puesta allí, por ejemplo, para hacer rana, y cuando salta, es más, hasta se le pone en la arena una señal del, el tres, o el tres veinte, para que sepa hasta donde tiene que llegar ahí, la cinta, ¿no? Y cuando hace ranas dobles, pues, él ahora, eso no lo domina muy bien, está como en cinco noventa, pero no ha llegado a seis metros. Siempre midiendo. Capacidad láctica. Lo ha podido hacer pocas veces, o sea, poco. Esto no es al máximo, o sea, para hacer una idea, los trescientos, en cincuenta, en cuarenta y nueve segundos, pues, nunca ha sido capaz de acabar el conjunto del entrenamiento. Eh, lo que sí hace ya la, la parte de capacidad láctica, un poco más específica, pero prácticamente sobre cien metros. No, no sobre ciento cincuenta. El entrenamiento que considero, lo más importante de este es, esos ciento cincuenta, que pasar de tres es muy difícil, porque se vacía, porque en estos ciento cincuenta, es capaz de hacer catorce cincuenta, catorce sesenta, en curva, eh, cuando es recta, o los cienes, eh, con tacos y con disparo, y prácticamente tres cienes, cuatro cienes, o sea, seis cienes, como pongo ahí, no ha sido capaz de hacerlos, por lo menos de momento. Eh, la potencia aeróbica, esta tabla que tienen ahí, que es la, que, la programada, todavía ha sido incapaz de empezarla. bueno, trescientos sí, ya ha hecho en cincuenta y dos segundos, pero, tres trescientos en cincuenta y dos segundos, lo cual, pues eso, que no es nada. La sesión estándar que hacemos, él llega y tiene que andar, trotar durante doce minutos. Luego, veinte, es poco, normalmente hacen más de veinte minutos, de estiramientos y de ejercicios especiales en el suelo. Luego otros veinte o veinticinco, treinta minutos de ejercicios técnicos. Y luego otros veinte o veinticinco minutos de ejercicios auxiliares, lo que toca, arrastres, cuestas, tal. Y ahí ya empieza la sesión. Pues ahora vienen los seis, treinta, siete, cuarenta, lo que sea. O sea, una sesión depende del momento, ¿no? Sí. Por ejemplo, esto es una semana del ciclo inicial que tienen ahí, y comprobarán, bueno, aquí descansa dos días, él descansa siempre el domingo, porque él es un hombre muy religioso y es el día del Señor, y el día del Señor no se trabaja. Y entonces, no se le puede hacer entrenar el domingo. Él de entrenar cuando sea, pero no el domingo. Y ahora solo en la primera fase se le ha dado un día o dos más de descanso aleatorio cuando se le ha visto que estaba mal. Digamos que ahora ya no hemos pasado esa fase, estamos en esta otra, que entonces puede empezar el lunes con multisaltos varios fuerza y acaba con capacidad elástica, es decir, con serie rápida. El martes hace arrastres y potencia aeróbica. El miércoles se refiere con vallas, fuerza y diagonales. Muy importante las diagonales porque le permiten, en la hierba, si está muy mojado o está mal, lo hace en la hierba artificial, le permiten correr lento pero perfecto, y luego descansa. Y vuelve otra vez a correr. Entonces las diagonales, es donde además se le puede corregir, etc. Bueno, ahí lo tienen, que además lo tienen apuntado, ¿no? En el ciclo específico, o sea, lo que ocurrirá, por ejemplo, a finales de enero, pues ahí ya tiene la expresión de frecuencia, tiene la supervelocidad, tiene toda capacidad elástica, y ahí tiene, por ejemplo, una sesión de musculación, porque, por si hay alguna duda o que la tienen escrita, es, por ejemplo, medio squat al 80% en su máximo, seis repeticiones muy rápidas. Y sin recuperación, doce repeticiones con el 40% muy rápida. Sigue con 50 abdominales bajos, y sigue con 30 torsiones de tronco, sentado en un banco, con una barra de 30 kilos, eso lo repite tres veces, y por último hace tres series de 30 metros. Y pasa a otro ejercicio. Hace subida a banco, y por la misma filosofía ahora ya, de seis repeticiones, doce, hace un trabajo importante de glúteo, y hace un ejercicio muy importante para él, que es correr contra una espaldera, pero empujando la espaldera, hay que ver que el barrote de la espaldera se dobla, es decir, que está empujando, no que está apoyado, y está en un ejercicio de carrera, o sea, aquí abajo, y cambia de piernas, empujando muy fuerte, ¿no? Y también siempre acaba con los 30 altas. Y hace, por ejemplo, marcha en profundidad con 30 kilos y 10 pasos, hace el podio medio, saltos de comba a 150, y los progresivos. Otro ejemplo de musculación, pues este es con squat completo, este sí lo hace con dos piernas, pero con muy poca carga, él hace el squat completo con 40 kilos, con 42 kilos. Tosiones de barra, que las cohesiones muy importantes para él, y los abdominales, etc. El trabajo de sóleo, bueno, ya lo ven ahí, me parece que me queda un minuto, ni un minuto, ¿no? Muchísimas gracias. Mercedes, empezamos ahora el coloquio, ¿eh? Con Manolo y con Mery, con los dos, y luego ya suben los otros. Bueno, pues si quiere subir Mery, por si... Entonces, si alguien quiere preguntar, ¿qué tiene que hacer para ganar o Big Well, pues ahora es el momento de que se lo pregunte. No hay ninguna. Oh, Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, dice que ha tenido que ir a la carrera Pero bueno, están hablando de un velocista Frecuencia de palabras Bueno, así que cuando queráis Podemos empezar a Hacer preguntas Allí José Luis Decid como siempre el nombre y provincia de origen Para que quede grabado Vale, José Luis López de Barcelona A mí me sorprende la bajísima tolerancia Que tiene al trabajo láctico ¿A qué creéis que se debe Esa bajísima tolerancia hacia el láctico Y a pesar de eso Realizar unas marcas impresionantes en 200 metros también? Bueno, mi opinión, aunque no se le ha hecho una biose muscular Es que debe tener 90% de fibras rápidas Con esas fibras Es que sus músculos no respiran O sea, el oxígeno le sirve de poco No sé si le ves que acaban las carreras con la boca abierta Parece un pez buscando aire como puede, ¿no? Si le deja recuperar mucho Yo pienso que es esa Inclusivamente, aparte de que nunca ha entrenado por ahí No ha entrenado largo Entonces estamos intentando Y por ejemplo este año ya hace algo más ¿No? No creo que haya otra explicación O sea, genética pura, padres ¿Más preguntas? Bueno, ¿la mejora de la salida para cuándo? ¿Que la mejora de la salida para cuándo? Yo pienso, porque yo Le veo trabajar a diario Y pienso que esa pierna O sea, las horas El montón de horas que le dedica A esa pierna Tiene que dar resultado Es decir, que tiene que explotar Bueno, pues el Luis Casi sabe más que yo de ese tema Porque le ha cogido con la cámara Y con los tacos especiales Esos que tiene Y el tiempo de apoyo Y la fuerza que ejerce Con su pierna adelantada La pierna izquierda Es nudo Vamos, yo creo que hay mujeres Que impulsan más, ¿no? Bueno, como eso tiene que ver Como decías con la fuerza ¿Él cuánto tiene en triple salto de parado? Que podría ser un indicador De esa fuerza A aplicar en los tacos No te creas que es muy indicador Porque yo pienso que lo Ten en cuenta que este chico No tiene la menor idea De saltar Cuando yo iba aquí No salía saltar Ni triple ni quíntuple ni nada Y luego tiene verdadero miedo A esa pierna Porque muchas veces Porque muchas veces cuando cae Ya me ha dolido ¿No? Es la pierna débil Entonces Técnicamente no es muy bueno Él debería saltar Más de nueve metros En triple Y se queda en ocho sesenta O ocho Para mí lo mejor que tiene Es el salto con pierna juntos ahora El tres veinte Que yo ahí sí pienso Que puede llegar a tres veinte Y a seis metros En la doble rana En la arena Hay que preguntar Hola Juan River De Portugal Lo voy a intentar Hablar un poquito de español Mis agradecimientos Como portugués Y como entrenador portugués De vuestro trabajo Con Francis Y las marcas Que hay alcanzado Hasta ahora Solamente dos preguntas Una Si hay alguna Preocupación Con la inclinación O con la pendiente De las cuestas Que has hablado Cuando trabaja Al otro También ¿Cómo es la La colocación De lo trabajo isométrico Si es solamente Por ejemplo Al inicio Pues si Es al largo Un periodo más largo En conjunto Con otros medios Gracias ¿A qué te refieres Con la Preocupación De la inclinación? La Bueno Si Si al grado De la pendiente Bueno Es que En definitiva La que tenemos Más a mano Es esa Pero La llevamos haciendo Durante muchísimos años Con muchísimos atletas Y hasta ahora No hemos tenido Absolutamente ningún problema No Es que creo que Pregunta ¿Cuál es la inclinación? ¿Cuál es el grado De inclinación De las cuestas Que hacéis? Es eso ¿no? Cuando corréis en cuesta Que si son muy inclinadas Poco inclinadas Que son mucho o poco inclinadas Sí La 45 grados Sí Es altísimo Es de muy alta inclinación Es el talus ese Que hay Que sube al lado Del módulo Ah vale Vale Tengo entendido Es decir El trabajo isométrico Fundamentalmente Le hacemos Para El tendón rotuliano Como he dicho ahí Pero también Digamos que es isométrico Porque A partir de Bueno Pues al mes que viene Ya La media sentadilla Con una pierna No la hace Subiendo y bajando Para siempre Y le obligo A que pare Abajo Pues Por lo menos Tres o cuatro segundos Y no sale Hasta que yo No le digo Una Y tiene que subir Al máximo de velocidad Para bajar En excéntrico Baja lento Se queda quieto Y él no sabe Cuando yo le voy a dar La palmada Y sube para arriba Entonces Eso Lo hace Tres veces Cuatro veces Seis veces Son muchas No lo hace más Yo si me permite Es un consejo Y por los años Que llevo entrenando Y la edad que tengo Y todas esas cosas Yo diría Que Le dedicamos Los entrenadores Poco tiempo A los atletas Es decir Cada vez que un atleta El entrenador No le mira Y no le corrige En cuanto comete un error O no le anima Cada vez que lo hace bien Muy bien Eso está bien Y tal Pues Estamos perdiendo Que la atleta mejore Entonces hay que estar Encima de él Todos los días Y como en velocidad Las correcciones Son ya tan finas Porque a un mediofondista Que se va a hacer 15 kilómetros Pues le puede dejar solo Le puedes enseñar a correr Y luego se va Y como corre lento Pues Puede irse solo Pero es que a un velocista Le tienes que ver Todas las series Y cuando comete un error Que los cometes O sea que No basta con mirar Hay que ver Quiero decir Hay que educar el ojo Y eso lo educas A medida que ves Si yo veo No sé A un martillista lanzar Seguro que no sé Lo que ha hecho Seguro O un saltador de altura Bueno Me quedo como estaba Incapaz de corregirle nada Lo ha hecho perfecto Que bueno Sobre todo a gente de alto nivel Pero a un velocista Cuando ya tienes el ojo educado Le ves los errores Y entonces En cuanto se los dices No basta veces con decirlo Porque vuelve a cometer el error A veces hay que enseñarle una película Pero por ejemplo Vicuelo No quiere ver ninguna película O sea Todo esto no lo ha visto No, no Yo no lo quiero ver Eso lo ves Tú Yo no lo veo Hombre Que no, que no Dime lo que tengo que hacer Y él lo intenta Sí, no, sí, no Si no estás allí Y si no insistes Y si no corriges Porque claro Es que es pesadísimo Corregir estas cosas Pues va haciéndolo mal Porque él va Que parece totalmente artificial Y el de al lado No va así Pues este El que va así Va moviendo los hombros La cadera La cadera está haciendo lo contrario La cadera está haciendo lo contrario Etcétera ¿No? Es decir Es que todo es una cadena De estímulos Tan fina Que o la Corriges continuamente Y ahora se va de vacaciones Y viene Ya se le ha olvidado algo Es como los pianistas Que si no tocan todos los días Y van a un concierto Sin haber tocado tres días Hasta el público Decir ¿Qué pasa? Este tiene que entrenar Sí, de hecho A Francis Un tema que le molesta mucho Es que le corregamos El de molesta Le molesta Porque tiene la sensación De que lo está haciendo muy bien Y entonces Bueno Pues lo que le tenemos que insistir Y explicar Es el hecho De que bueno Es que tú te crees Que lo estás haciendo bien Pero tienes que hacer mejor Porque tienes que correr más Entonces Bueno Pues esa Esa información Que le proporcionas A veces es difícil Que la asimilen Pero es necesario Que él se dé cuenta Que él siempre Puede mejorar Esa es la función De mi mujer Sí, porque yo Yo le Yo Le doy las cosas Y cuerdas Como son Y si no te gusta Pues mira, marcha Y él No Tiene una doble reacción De entrada Está convencido Que él lo hace bien Y cuando le corriges Siempre hay una contestación Es que esto no lo he hecho nunca O Bueno Es que estoy en octubre O es que todavía No sé qué Siempre hay una excusa Pero lo haces mal ¿Qué es lo que te haga de bien? No, pero lo haces mal Ya está Y luego va llorando Y dice Y dice Le convence Cuando le entrena Ya solo Aquí no estoy Pues estoy con los frondistas Pero en otro lado Él está feliz No le regaña Bueno, le regaño Mercedes Mercedes Sin ningún preámbulo Subimos Suben los entrenadores Del coloquio Entonces pues nada Felicito No, no Ahora hay un coloquio De todos los entrenadores Entonces bueno Pues yo creo que Les felicitamos Por los éxitos pasados Y por los que estamos Seguros que van a venir Aplausos 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 Aplausos